Estas obras pertenecen al artista Pedro Monzón, un peruano que enradica en el país hace nueve años y ya cuenta con su residencia. Su amor por la cultura indígena y el talento por dibujar hicieron que hace cuatro años desarrollara una nueva vocación, ser pintor. En su caso le gusta el arte primitivista. Representa dos cosas, o sea, uno que es la manera más espontánea y directa de expresar lo que es un contexto en específico, por ejemplo la magia de este territorio. Pero segundo porque de donde vengo, de Perú, tenemos una larga tradición en poder hacer representaciones de los hechos cotidianos, tanto con cerámica o en dibujo, a partir de esta técnica que nosotros le llamamos el retablo. En sus obras se muestran ambientes que se viven en la zona sur del país, por ejemplo en este se relata el famoso baile de los diablitos que se lleva a cabo en la reserva indígena de Boruca, o en este el ambiente que se vive en dominical en un día común. Yo soy dibujante de por siempre, pero nunca había incursionado a mezclar y darle color a mis personajes. Entonces dibujé siempre a propósito de este enlace con ellas, hicimos las ilustraciones de cuentos infantiles y eso se quedó macerando allí en una capacidad que uno tiene, ¿verdad? Pero ya al llegar a Costa Rica y reemprender una nueva aventura de trabajo aquí, surgió un proyecto que se llamó Mamaquilla Gallery. Para Pedro Monzón la magia en sus obras surge de valores como la amistad. En cada cuadro resalta la naturaleza y utiliza colores fuertes. La magia entre la parte natural, tanto florecida y espontánea y multifacética en el bosque, como lo es también en la parte humana y en la parte de la conciencia mágico real que hay alrededor de la cultura del sur de Costa Rica, en donde se marca mucho la influencia indígena. A sus 47 años asegura que adora a Costa Rica por la paz que encontró y que mejor manera de volverle algo al país que plasmando en sus obras las maravillas que observa cada día. Se enamoró de Dominical, donde vive actualmente. Si usted quiere contactarlo o adquirir alguno de sus cuadros puede llamarlo al número telefónico 6133-1704 o a la dirección de correo electrónico que usted observa en pantalla. A seguir expresando mi mundo interno y un homenaje a las cosas y a los hechos que nos envuelven en lo cotidiano y en la belleza de las cosas de todos los días. ¡Gracias!